Marimar Vega está en el hoyo del huracán luego de que un reconocido medio diera a conocer que su reencuentro con Adrián Uribe, con quien se rumora que actualmente tiene una relación, no se debió a una cuestión amorosa, sino a interés económico. Luego de que Adrián Uribe saliera del hospital, donde reingresó en varias ocasiones, trascendió que fue el responsable del divorcio entre su exnovia Marimar Vega y Luis Ernesto Franco, con quien estuvo casada por tres años. Durante una entrevista para TV Notas, una supuesta amiga del comediante declaró que ambos famosos retomaron su relación, tras años de separación, y hace un par de semanas la pareja fue vista saliendo de un restaurante de la Ciudad de México. Aunque hasta el momento Adrián Uribe no ha confirmado su romance, tal parece que no fue el amor sino un interés económico lo que motivó a Marimar Vega a regresar con el comediante, según se dio a conocer en un vídeo publicado este lunes en YouTube por HR Notas. De acuerdo con el medio, Marimar Vega no encuentra trabajo desde hace dos años, ya que su última aparición en televisión la tuvo hace dos años cuando interpretó a Estella Pérez en Silvana sin lana, mientras que en teatro y cine no ha tenido participaciones trascendentes desde 2015. Conforme a lo anterior, la actriz no solo aprovecharía la cuantiosa fortuna de Adrián Uribe, sino también a su círculo de amigos, entre quienes se encuentran Omar Chaparro y Marta Higareda, pues actualmente no tiene contactos para conseguir papeles importantes. Lo más sorprendente del asunto es que, pese a que en su primer intento de relación tuvieron muchos problemas por las infidelidades de Adrián Uribe y los complejos de Marimar, se rumora que ahora están tan contentos que podrían llegar al altar en cualquier momento. Con información de HR Notas, Vanguardia y TV Notas Foto, Instagram, arroba Marimar Vega. Anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!